Sobrevivientes, bienvenidos al airdrop de esta semana. Yo soy el Vicen y les tengo lo más destacado, lo más insano y lo más nuevo de Free Fire. Hoy les contaré de las misiones que llegan, las novedades en las ruletas, la operación Densho y recordaremos lo que un veterano usaba. Iniciamos la partida y vamos con la info. Las batallas se intensifican en Bermuda y la rivalidad entre los rufianes y los protectores de Densho se incrementa, por lo que debes estar listo para enfrentar a tus enemigos. Te recomiendo que entres a la misión Iniciación Criminal, en donde te ayudan con un beneficio. Solo tienes que iniciar sesión para obtener la mochila Saco del Silencio. Ideal para recolectar todos los ítems de forma sigilosa. Consigue esta recompensa y prepárate para derrotar a tus rivales. Siempre acudo a las ruletas buscando los mejores ítems. Y esta semana hay grandes novedades. La ruleta de tokens tiene enormes sorpresas. Podrás encontrar los aspectos Esencia Eteria, Venganza Eteria y la Katana Corte Eterio. Estarán disponibles del 28 de Septiembre al 8 de Octubre. Además, en la ruleta mágica, puedes obtener uno de mis emotes favoritos. Para sentirme todo un rufián y vivir la vida loca, regresa el emote Dinero para Todos. ¿Será? 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 Si te gusta sacar la furia, esta misión es para ti. Entra a la misión Crimen Silencioso y recibe todas las bonificaciones al completar las metas. Solo tienes que provocar 500 de daño para recibir un ticket de oro royal. Si generas 1000 de daño, obtienes 5 cajas de armas pesadillas desesperadas. Si provocas 3000 de daño, recibes un ticket look royal. Pero si generas 6000 de daño, obtienes la tabla Vuelo Silencioso. Sin duda, una de las misiones más divertidas que hay. Disfruta la destrucción y recibe todas las recompensas disponibles. ¿Ya vieron las redes sociales de Free Fire? Recuerden que todos los detalles de la rivalidad entre los rufianes y los protectores de Densho se revelarán ahí próximamente. Le quedan aún muchos capítulos a esta épica batalla. ¿Quién ganará? Elige tu bando y prepárate para el enfrentamiento final. Regresa a nuestra sección un veterano usaba y les mostraré algunos aspectos que muchos extrañamos. ¿Será que tú los tienes? Vamos a verlos. La UMP Rubí. Este es el primer skin de arma que llegó al juego, la cual no tiene atributos, pero si la usabas tenías una alta probabilidad de hacerte muchos bujas. Además que combinaba con todo. ¿Llegaste a usarla? Jaina Roja. Sin duda, esta máscara es de las mejores del juego, pero ¿te acuerdas cómo se conseguía? Tenías que entrar al modo de juego Espada Mortal, el cual consistía en que con tu escuadra tenías que vencer al Samurai. Al hacerlo tenías la oportunidad de obtener Cajas de Guerrero y ahí estaba la gran recompensa. Y por último, la pared Glue Free Fire World Cup. Esta skin es única y tal vez nunca regrese. Salió en el 2019 con el evento de la Copa Mundial. Para conseguirla tenías que hacer predicciones por tus equipos favoritos. Al acertar ganabas tokens que canjeabas por esta asombrosa pared. Además, es una de las más pequeñas del juego. ¿Recuerdas este skin? Dime en los comentarios si tienes alguno de estos aspectos veteranos. Los estaré leyendo desde el cuartel. Bueno, esto fue todo por hoy en Airdrop. Nos vemos la siguiente semana. Les deseo mucho éxito en sus partidas y que tengan muchos buías. Aquí se va a ver muy bien. La siguiente semana conocerán a la figura ganadora. ¡Quedó increíble! ¿O dónde se verá más fachera? No digo que aquí, quedará bastante bien. ¡Suscríbete al canal!